¡Muy buenas chicos! ¡Soy Colch! ¡Os encontramos en Valdraken! En el vídeo de hoy vamos a repasar todas las novedades y características que llegan esta semana a World of Warcraft. Pero antes de esto, dos breves incisos importantísimos. Y hombre, el primero de ellos tiene que ver con la BlizzCon. El día 3, este viernes, llegará la BlizzCon 2023 con un montón de novedades. Veremos qué pasa con Retail, qué va a suceder con Classic, qué novedades de Rumble, Overwatch, Hearthstone. Novedades que no sepamos. ¿Una serie? ¿Una película? ¿Van a rescatar Heroes of the Storm? No lo sabemos. Pero ¿dónde puedes vivirlo? Efectivamente, aquí, en Alter Time. Tanto en los vídeos que vamos a subir, que te recuerdo que estamos ya allí en América. Sí, me ves en la habitación, pero realmente estoy en América. ¡Adiós! Simplemente. Evidentemente ha sido grabado bastante antes justamente de irme, pero aquí tenéis la información porque os lo merecéis y porque tenéis que tener toda la información en Alter Time, da igual donde yo esté. Simplemente hay que hacerlo. También estaremos en directo y podréis ganar una expansión 11.0 de World of Warcraft en el caso de que se anuncie. Si no, pues un montón de saldo Battle.net. ¿Dónde vamos a estar? Pues nuestro canal de directo. Te lo dejo siempre ahí abajo en un comentario fijado. Dale caña, pásate, síguenos, porque el día 3 estaremos retransmitiendo absolutamente todo de lo que pase de la Blitz con todo en directo. Y lo he dicho, aquí en YouTube un montón de novedades, reacciones, novedades, entrevistas, una locura va a ser. No te preocupes que te vas a hartar de contenido sobre todas las novedades de World of Warcraft y en general de la franquicia Warcraft y de Blizzard. Y en segundo lugar queda una semana para que se vaya el parche 10.1.7 y llegue el parche 10.2. Llega el mapa nuevo, llega la zona nueva, además de un montón de novedades importantísimas. Evidentemente la semana que viene tendréis un vídeo dedicado al parche 10.2 y todo lo que llega, además de todo lo que está saliendo durante la semana pasada, esta semana que también nos queda antes de la Blitz con, ya sabéis que continuamente en Alter Time os vamos publicando y vais viendo todas las novedades que están por llegar. Así que muy atentos, que se vienen un montón de cosas espectaculares en el 10.2 y evidentemente como siempre estaremos en directo, estaremos en streaming para jugarlo y para que os paséis a preguntar cualquier duda. Aún así como digo, vídeo la semana que viene con todas las características del 10.2, no te lo pierdas aquí en Alter Time, seguramente el lunes va a salir, si va todo bien con el tema del viaje, esperemos que sí, pero debería de estar justamente el lunes de la semana que viene totalmente preparado aquí en el canal. También, si quieres saber un poco qué se va, qué dejará de estar disponible, qué tienes que hacer, te dejo también un vídeo ahí abajo en la caja de descripción que te dice qué se va a ir o qué no va a estar disponible, le echas un misterio porque yo creo que merece la pena que lo hicimos en el canal justamente hace unos días, si no lo habéis visto pues es el momento de verlo para ver un poquito qué es lo que se va. Ahora, esta semana, ¿qué estará disponible en World of Warcraft? Pues bien, vamos a repasarlo porque aunque venga la BlizzCon, es importante. El jefe de mundo que estará disponible es Bazual en Tierras Azures y evidentemente los ancianos Zacali, ya sabéis que otorgan 421 de equipo y 395. Bueno, pueden otorgar, no es asegurado como todos nosotros sabemos y como todos vosotros sabéis. Recordad también que justamente la montura a la sangre acorazado, la montura que está disponible gratuitamente por Prime Gaming, una montura que estuvo disponible en la tienda del juego, se puede canjear de forma gratuita si no sabes cómo canjearlo gratis y no puedes pagar, digamos, el Prime de forma normal y no lo has canjeado nunca de esta forma gratuita. Tienes este artículo en la caja de descripción, sigue los pasos, le das aquí a Prime gratis y listo. Aquí no he dicho, bueno, que aprovechéis como estos personajes principales en el caso de que acabéis de subir o bien con los secundarios, darle mucha caña. No os olvidéis de la monturita, que es un mes, sí, está hasta el final de noviembre, no te olvides, que luego, adiós, me pasa, no lo hago y se acabó. Carga nueva del catalizador, bueno, el catalizador y las cargas de aquí ya sabéis que se van, porque justamente cuando inicie la temporada, después, justamente quedan dos semanas, no es el lanzamiento del pase, sino después, las cargas se reinician, se ponen a cero y es una nueva carga, y rasgastando, porque no hace nada que estén ahí sin utilizarse. Festival, bueno, evento, festividad de los no muertos. A partir del día 1 estará activo este evento, un evento muy sencillito que podéis conseguir algunas recompensas increíbles, como por ejemplo, la mascota de la marioneta, súper importante, bastante buena además para muchos grupos de mascotas, así que te recomiendo que lo hagas. A partir del día 1 estará totalmente disponible, activo hasta el día 3, así que tenéis 1, 2 y 3 para poder hacerlo. Darle caña a evento muy, muy rapidito, así que no te olvides de hacerlo. Además lo tienes justamente hasta la BlizzCon, no te olvides, dale caña. Evento de bonificación de misiones de mundo, ya sabéis que a partir de esta semana tendremos la señal del emisario, por lo cual las misiones de mundo otorgarán ganancias de reputación adicionales con las facciones relacionadas. Siempre es un buen momento para subir las repus de aquellas expansiones que tengan misiones de mundo, conseguir reputaciones de dechado, por ejemplo, para conseguir monturas como legión. Lo podéis hacer, darle bastante caña porque merece la pena conseguirlos. Evento de bonificación de duelo de mascotas. Ahora, pasa una cosa, que esta semana justamente no hay una super semana, un super día, digamos, para poder llevar mascotas. Está activo el evento, tenemos experiencia extra, un 100%, evidentemente es un buen momento para subir experiencia a las mascotas, pero no tenemos el día este especial que suben las mascotas en 2 minutos. Así que si queréis hacerlo, invitados estáis, pero que sepáis que el día especial no está ni en Europa, ni en América. Camorra PvP, casa abarrotada, como siempre os digo, si necesitáis honor extra, es increíble hacer el tema de las camorras, darle mucha caña. Yo personalmente, a partir del Party 10.2, les voy a empezar a dar a la camorra de los campos de batalla relámpago, los campos de batalla que son en solo Q, que es una de las características que llegará seguramente en el 11.0, pero ya digo, muy buen método para conseguir, sin lugar a dudas, honor extra, y oye, merece mucho la pena probarlo. Afico disponible esta semana, reforzada, tormentosa y detonante, se nos acaba la temporada 2, equípate, consigue la recompensa, la monturita de los dos K, también los portales de más 20, que se van, y la dión que se está acabando ya la temporada, reforzada, los enemigos que no son jefes tienen un 20% más de salud, e infligen hasta un 30% más de daño, tormentosa, mientras están en combate los enemigos invocan de forma periódica, torbeninos dañinos, y detonante, al morir los enemigos que no son jefes explotan, por lo que todos los jugadores reciben daño durante 4 segundos, este efecto se acumula. La feria de la luna negra estará activa a partir del día 5, una vez que termine justamente la BlizzCon, estará activa, ya sabéis que aparte de todos los beneficios de Repu, de experiencia, de las recompensas que tenéis para conseguir mascotas, monturas, logros, juguetes, hay muchísimas cosas que podéis hacer, pasaros, además también podéis subir, por ejemplo, los puntos de conocimiento de las profesiones, es un buen evento, siempre lo digo, un tanto anticuado, tienen que meterle mucha renovación, tienen que meterle mucha caña a este evento, pero que merece la pena, no te lo puedes perder ni un solo segundo. También tenemos disponible Asalto de Uldum, en este caso el martes estará disponible el Zangaro Malévolo, ya sabéis que el mapa se divide la semana en dos, en martes en América, en miércoles en Europa, estará el Zangano, y luego el viernes y el sábado, viernes en América, sábado en Europa, aparecerá el merodeador del desierto, cambia el rare, cambia la zona, y listo. Aparte de esto, pues no hay mucho más durante la semana, siempre os recomiendo realizar el contenido antiguo, de forma específica a los buscadores de banda, tanto de Sadurans, como de BFA, como de Legión, para el de Estreo Sombríos Agrario, el de Saboso Carciano de Antorango, usado de la Bismo, Emegot, siempre lo recomiendo, además de todo el contenido antiguo, que ojo, ya sabéis que en el parche 10.2, alguno de los eventos, como por ejemplo el evento de la sopa, el evento de la cacería, arruina a dragón y demás, vuelven a cobrar relevancia, porque van a dar equipo a nivel de objeto bastante importante para los personajes que subáis, o acabáis de subir justamente en Dragonflight, aún estos eventos son renovados, y tendrán más presencia en el parche 10.2, sin lugar a dudas, pero el resto de cositas que ha ofrecido y que ofrece Dragonflight, es el momento de completarlo y de quitarlo de en medio, siempre lo digo, que luego llega la temporada 4, sacan un megalogro de completar un montón de cosas, Uy, si yo lo hubiese hecho antes, hubiese subido las repus, hazlo ya, está terminando el parche, hay poquitas cosas que completar ya, seguramente dices, uy, tengo demasiado tiempo libre, me aburro, bueno, pues haz esto, y te lo quitas, y lo completas. Un poquito más, no me enrollo más en este tema, una semanita, bueno, pues normalita, eventos muy normalitos, evidentemente el fuerte de esta semana está en la BlizzCon, los anuncios del viernes y el sábado, muy atentos sobre todo al viernes, porque ahí la ceremonia de apertura dirán absolutamente todo, todas las novedades, y luego ya, pues el resto de días van ampliando con los diferentes paneles de cada juego, o cada actividad que tengan programado. Un poquito más, espero que os divitéis mucho la BlizzCon, seguidnos con todo lo que vamos a hacer, un montón de contenido en redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, aquí en YouTube, en la plataforma morada, un montón de cositas que va a merecer mucho, mucho la pena. Un poquito más, os dejo por aquí, espero que os haya gustado este vídeo, pero sobre todo, que os haya ayudado, si es así, darle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web, www.alternetime.es, y que todos los días nos encontramos en Twitch, realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos. Chao, 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 chao